Las personas quienes participan en la adoración perpetua al Santísimo en la Catedral de San Isidro del General estuvieron en el curso de formación eucarística que dio el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Lo que se busca es que todos nuestros fieles, todos los católicos estén un poco más informados porque desde que hacemos la primera comunión sabemos que Jesús está en la Eucaristía pero realmente cuántos estamos conscientes realmente de lo que estamos recibiendo en el momento de comulgar. Comenzaron este 2 de marzo a partir de las 5 de la tarde en la Catedral y se culminó una Eucaristía a las 6 de la tarde. Esta actividad se hará los primeros jueves de cada mes. Entonces Monseñor nos va a transmitir esos conocimientos que de por sí con solo su presencia de nuestro Obispo con esa forma de transmitir los mensajes es muy enriquecedor. Entonces vamos a tener la bendición. Eso va a ser para todos los adoradores que están comprometidos en la adoración perpetua aquí en la capilla de la Catedral como para el público en general. El tema es la Eucaristía. No se trata solamente de los adoradores, no. A ellos les interesa tal vez en primer lugar pero se trata de todo el que quiera saber algo más sobre el sacramento de la Eucaristía. ¿Y es importante ese tipo de proyectos que se están desarrollando de adoración perpetua? Eso sí, estamos tratando de fomentar la adoración eucarística en todas las comunidades y esto es parte de ese impulso que queremos darle a ese culto eucarístico. Y entonces lo que queremos es dar formación a través de estos cursos. En la Catedral hay unos 600 adoradores. ¡Gracias!